A partir de mañana viernes, en la ciudad, vamos a dar un paso más. Obviamente siempre, de manera cuidada, de manera prudente. ¿Qué significa? Primero, que los bares y restaurantes van a poder atender dentro de los locales, con una capacidad máxima del 30%. Acá quiero destacar una vez más el compromiso de todo el sector gastronómico. Viene haciendo un esfuerzo enorme, atendiendo con delivery, con el retiro de la comida, poniendo mesas afuera, haciendo reformas en los locales para poder cuidarnos a todos. La gastronomía en la ciudad genera muchísimos puestos de trabajo. Es parte del alma de la ciudad. Por eso me comprometo, siempre vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que puedan trabajar lo máximo posible en la medida que la situación sanitaria lo permita. Y los salones de fiestas y eventos van a poder funcionar también como gastronómicos con una capacidad máxima del 30%. Los teatros van a poder aumentar la capacidad al 50%. Los deportes al aire libre ya no van a tener límite de cantidad de personas. O sea, vamos a poder volver a jugar el fútbol de once. Los gimnasios van a poder trabajar al interior con una capacidad máxima del 30%. Y van a poder realizarse celebraciones religiosas en los templos con una capacidad de hasta el 50%. Y además, volvemos a habilitar el turismo de reuniones, que genera una capacidad máxima entre el 20 y el 30% según el tamaño del salón. Nosotros queremos que los millones de turistas que nos visitaban año tras año vuelvan a disfrutar de Buenos Aires. En cuanto a la educación, que siempre lo dijimos es nuestra máxima prioridad, también vamos a dar un paso más. Todos los estudiantes de la secundaria, que hasta ahora venían cursando de forma bimodal, van a volver a la presencialidad completa a partir del otro lunes, no de este, del otro, del 5 de julio. O sea, van a ir todos los días a la escuela. O sea, van a ir todos los días a la escuela.